... Este es un encuentro anual con el conjunto de las casas regionales de Guipúzcoa... ...con la Federación de Casas Regionales y con todas las casas regionales que aglutina... ...con el ánimo un poco de que hablemos sobre cómo ha ido el año... ...creo que tenéis una revista que resume la actividad que habéis llevado a cabo... ...pero antes de que nos trasladéis o de que el propio Joséán, el presidente... ...me trasladéis un poco cómo ha ido el año, cuál es vuestra visión de las cosas... ...o qué necesidades tenéis o cómo estáis llevando la actividad cultural fundamentalmente... ...que lleváis a cabo, quizás sí trasladaros que estamos llevando a cabo desde el Departamento de Cultura... ...que dirijo un estudio. Sabéis que, bueno, para nosotros no pasa desapercibido... ...la medalla que la Diputación Foral concedió a las casas regionales hace unos cuantos años... ...creo que fue un gesto noble e importante por parte de la Diputación a la hora de reconocer... ...la contribución que habéis hecho. ...las casas regionales, pero las casas regionales en nombre de todas unas miles y miles de personas... ...soleadas de inmigración que llegaron a Euskadi en un determinado momento, en los años 60, 70... ...incluso antes, para construir este país. Pero entendíamos que ese era un reconocimiento simbólico que tenía que venir acompañado de otras acciones... ...de otras acciones más allá de lo puramente simbólico. En este caso, estamos llevando a cabo con varios profesores universitarios un estudio tratando de indagar en la aportación real... ...en la aportación cultural que entendemos que hay que poner en valor que han hecho las casas regionales... ...que habéis hecho desde las casas regionales en Guipúzcoa desde aquellas etapas... ...desde aquellas primeras etapas en las que muchas de esas casas regionales se fundan. Creemos que ese momento también, a través de estudios y esos estudios presentados ante la opinión pública... ...ante la prensa y en la universidad también, ¿por qué no?, de poner de relieve toda esa aportación... ...en términos de cultura, de folclore, de gastronomía y al mestizaje de esta sociedad guipúzcoana nuestra. Creemos que es importante que quede plasmación escrita de esa aportación. También de las dificultades que habéis tenido que atravesar para implantaros, para haceros, digamos, notar... ...para estar presentes, para legitimar vuestra labor cultural... ...porque somos muy conscientes de que durante demasiado tiempo ha habido también quien ha querido deslegitimar esa labor... ...y no la ha reconocido, no ha querido adoptarla como propia, no ha querido adoptar esa diversidad y esa aportación vuestra... ...como algo que enriquece el territorio, sino que lo había visto con otros miedos o con otras miradas. Y nosotros eso creemos que es el momento también de que aflore, de que se sepa, para que no se repita... ...para que no se repita, para que esas miradas excluyentes no se repitan. Creo que, francamente, ahora estamos en otros momentos en los que prácticamente nadie se atreve a poner en cuestión... ...la labor que hacéis, desde ningún punto de vista. Y si lo hace, creo que es merecedor del rechazo más unánime y, por tanto... ...pero es verdad que estáis aquí, pese a muchos obstáculos y habiendo superado todos ellos con mucho esfuerzo. Entonces, bueno, creemos que ese estudio que está haciendo la Fundación Ramón Rubial, que está encargando a la universidad... ...y que están varios historiadores y sociólogos estudiando un poco toda esa realidad... ...para poder contrastar en diferentes municipios guipuzcoanos cuál ha sido esa aportación... ...en algunos con especial intensidad, pero en general en toda Guipúzcoa. Y, bueno, que os tendremos puntualmente informados de los momentos en los que vayamos a presentar ese estudio... ...para que podáis venir con vuestras juntas directivas de las diferentes casas regionales que conformáis el territorio de Guipúzcoa. Y, por mi parte, nada más. Quizás pasarle la palabra a José, si quiere explicarnos algo. En primer lugar, quisiera agradecerte, en nombre de la Federación Guipúzcoana de Casas Regionales... ...y de los 21 centros y asociaciones que componen la misma, el hecho de que la Diputación Foral de Guipúzcoa... ...por ti representada haya tenido una vez más la consideración de realizarnos esta recepción oficial. Muchas gracias. Esta recepción, la realizada el año pasado con motivo de la despedida del que fue nuestro presidente... ...Yelma Monter, Sosevi y la Boa, y, por supuesto, la concesión de la placa de oro de Guipúzcoa... ...constituyen, además de logros en la modesta historia de nuestra Federación, un estímulo para continuar con nuestra labor a nivel local y provincial. Un trabajo que se materializa en diferentes actividades a lo largo del año y que tiene su reflejo en la revista Atopaketak. Una revista que es nuestro anuario, nuestro escaparate entre la sociedad. Una publicación con un alcance no solo provincial, sino que a través de las redes que las diferentes casas regionales disponen... ...llegan al resto de España y del mundo. Una revista en la que no solo damos a conocer nuestras actividades, sino que además vendemos guipúzcoa. Y hay que ser justos. En la actualidad, esta tarjeta de visita que constituye la revista Atopaketak... ...no podría llevarse a cabo sin con la colaboración que presta la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de su Departamento de Cultura. Es por eso que tengo el honor de entregarte un ejemplar de esta nuestra revista. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!